Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Saúl, con tres mil soldados de todo Israel, marchó en busca de David y su gente hacia las peñas de los Rebecos, llegó a unos apriscos de ovejas junto al camino, donde había una cueva, y entró para hacer sus necesidades. David y los suyos estaban en lo más hondo de la cueva, y le dijeron a David sus hombres, Este es el día del que te dijo el Señor, Yo te entrego tu enemigo, haz lo que quieras. Pero él respondió, Dios me libre de hacer eso a mi Señor, el ungido del Señor, extender la mano contra Él, es el ungido del Señor. Y les prohibió enérgicamente echarse contra Saúl, Pero él se levantó sin meter ruido y le cortó a Saúl el borde del manto, aunque más tarde le remordió la conciencia por haberle cortado a Saúl el borde de su manto. Cuando Saúl salió de la cueva y siguió su camino, David se levantó, salió detrás de Saúl y le gritó, Majestad, Saúl se volvió a ver y David se postró rostro en tierra rindiéndole vasallaje. Le dijo, ¿Por qué haces caso a lo que dice la gente, que David anda buscando tu ruina? Mira, lo estás viendo hoy con tus propios ojos. El Señor te había puesto en mi poder dentro de la cueva. Me dijeron que te matara, pero te respeté. Y dije que no extendería la mano contra mi Señor, porque eres el ungido del Señor. Padre mío, mira en mi mano el borde de tu manto. Si te corté el borde del manto y no te maté, ya ves que mis manos no están manchadas de maldad, ni de traición, ni de ofensa contra ti, mientras que tú me acechas para matarme. Que el Señor sea nuestro juez, y que él me vengue de ti, que mi mano no se alzará contra ti. Como dice el viejo refrán, la maldad sale de los malos, mi mano no se alzará contra ti. ¿Tras de quién ha salido el Rey de Israel? ¿A quién vas persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. El Señor sea juez, y sentencie nuestro pleito. Vea y defienda mi causa, librándome de tu mano. Cuando David terminó de decir esto a Saúl, Saúl exclamó, Pero, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Luego, levantó la voz llorando, mientras decía a David, Tú eres inocente, y yo no. Porque tú me has pagado con bienes, y yo te he pagado con males. Y hoy me has hecho el favor más grande, pues el Señor me entregó a ti, y tú no me mataste. Porque si uno encuentra a su enemigo, lo deja marchar por las buenas, el Señor te pague lo que hoy has hecho conmigo. Ahora, mira, sé que tú serás Rey, y que el Reino de Israel se consolidará en tu mano. Palabra de Dios, Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti, me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Aleluya, 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 Aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Dios mío, misericordia. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía a la montaña, fue llamando a los que Él quiso y se fueron con Él. A doce los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo y su hermano Juan, a quien dio el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir los truenos. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celote, y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Venciéntense, por favor. ¿Por qué estas dos lecturas? ¿Por qué es la lectura de aquellos que nombran, se nombra en las lecturas, salen a relucir en las lecturas, aquellos que fueron ungidos por Dios? Los apóstoles, Saúl y David. Pero la cuestión está, ¿cuál es la posición que nosotros tenemos delante de nuestra propia unción y delante de la unción de los demás? Porque ya dijimos cuando, en las lecturas de este libro de Samuel, que la unción que, cuando, tanto Saúl, sobre todo eso está indicado cuando fue ungido David, dice, el Espíritu del Señor tomó posesión de él. Y ya no era él, era el Espíritu del Señor que actuaba él, en él. Ojo, si lo deja actuar. Porque el Espíritu del Señor lo recibimos todos. La cuestión es, a ver, si saber, si nosotros dejamos actuar en nosotros el Espíritu del Señor, o no lo dejamos actuar. Porque esa, ser asumidos por el Espíritu Santo, no significa que nos transformamos en un robot del Espíritu Santo. Queda nuestra libertad. Entonces, son dos actitudes. La actitud nuestra delante del Espíritu Santo, con el cual fuimos ungidos en el bautismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el bautismo somos ungidos como sacerdotes, profeta y rey? El sacerdote pone en la coronilla del niño o de la niña, después que fue bautizado, y dice, yo te unjo como profeta, ¿qué? Sacerdote y rey. Una misión extraordinaria. Y de ahí viene la esencia del amor al prójimo. El amor al prójimo viene de ese respeto, de esa unción que yo sé, que hay en el otro. Pero nosotros vemos, en esta lectura del libro de Samuel, una cosa realmente extraordinaria, y que es lo siguiente. Por un lado, la lealtad de David. La honradez de David. La rectitud de David. La admiración de David por la unción de aquel que ya había sido rechazado como rey por su mala conducta y la unción estaba con David. Pero en el puesto de rey estaba Saúl. Y esto es extraordinario. ¿Lo ven? Vienen las insidias. Las insidias contra en el círculo de Saúl y las insidias en el círculo de David. Los chismosos y lo que sembraba la cizaña en torno de Samuel, ¿de qué? De Saúl le decía, David te quiere matar. Y los amigotes o amigos de David le decían a David, mátalo. Los dos aconsejando cosas malas. Y cada uno tenía que tomar dentro de sí la decisión de la fidelidad a aquella unción y a la rectitud moral y a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta? Y dice, ¿dónde está acá? Que es muy bonito. Cuando le proponen eso a David, él dice, Dios me libre de hacer eso a mi Señor. Saúl, el que lo estaba persiguiendo. ¿Se dan cuenta de la lealtad? Dios me libre de hacer eso a mi Señor, al ungido del Señor. Extender la mano contra él. Él es el ungido del Señor. Y ahí es, y en Saúl existe una lucha interior. Entre reconocer el que fue ungido en lugar de él, pero al mismo tiempo trabajado por la envidia. Es una lucha tremenda. Es la lucha dentro de sí, por el Espíritu del Señor o por la carne. Como decía San Pablo, tenemos dos leyes, la ley de la carne y la ley del Espíritu. Y aquí vemos enfrentadas la lealtad, la fidelidad, el respeto. Y en Saúl, eso que no está tan firme y viene luchando, ahí dice, hijo mío, no te voy a matar, pero lo vas a ir persiguiendo. A veces sí, a veces no. La decisión no es firme, la decisión no es profunda. ¿Y saben por qué? Porque todo, y eso es lo que yo quiero resaltar, de tantas cosas que se podían resaltar, miren, primero la maldad, lo feo, lo horrible de la envidia. Porque la envidia no me hace conseguir aquello que yo estoy envidiando. entonces me asomo, miren, este vino con un carro muy bonito, mejor que el mío. Eso no hace que yo me siente en el carro del otro. Me voy en la bicicleta que yo, en la cicla con la cual yo vine, eso es lo mismo. Pero me voy con una contra, me voy con la rabia, me voy con la amargura. Entonces, no dejar entrar la envidia, jamás. Pero no solamente, no basta dejar, no dejar entrar la envidia, sino lo que tenemos que resaltar de aquí es esa virtud tan extraordinaria, tan necesaria, que adorna en cierta manera todas las virtudes en la relación con nuestros hermanos. ¿Y saben cuál es? Son dos, la admiración y el respeto. Uno tiene que tener el alma generosa de saber admirar lo que los otros tienen de más. Sí, de más que nosotros. Puede ser el último de los mendigos, pero tiene un rayo así de inteligencia, debo admirarlo. Y debo, no solamente admirarlo, debo respetarlo. Y el respeto es una virtud extraordinaria porque es reconocer los dones que Dios dio a los otros. Puede ser un don mucho más pequeño que el don que yo veo que Dios me dio, no importa. Si es un don, es una luz de Dios que brilla a mis ojos y brilla a los ojos de los otros. Y tenemos que tener delante de esos dones, de esa unción, de esas criaturas de Dios, esta actitud de David. Ser almas admirativas y almas respetuosas. Qué bonito. Y Dios se complace con eso porque nosotros estamos reverenciando las virtudes que el mismo Dios puso en los otros para que brillen a mis propios ojos y a través de esa virtud yo pueda comprender mejor las virtudes de Dios. Entonces, no seamos envidiosos, sino todo lo contrario, seamos admirativos y de esa admiración resultará el respeto y de ese respeto nacerá la esencia del amor al prójimo y recibiremos las bendiciones de Dios. Eso es todo. Entonces, vamos a pedir en este caso a David que tuvo esas virtudes tan bellas de la lealtad, del respeto, de la admiración que llene nuestras almas de admiración por aquellas cosas que merecen admiración y de respeto por todas las cosas que nosotros admiramos y nada de envidia. Eso es todo. Continuamos la Eucaristía por todas nuestras intenciones y por las intenciones de aquellos que nos están siguiendo por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima.